En Cochabamba son tres casos confirmados de coronavirus, pero queremos mostrarles los operativos que ha realizado la policía en horas de la noche en diferentes zonas de nuestra ciudad. Esto es lo que sucedía en la zona sur cuando atraparon a varias personas que a pesar de la normativa ellos estaban en la calle en plena vía pública. La policía ha trasladado a diferentes unidades policiales a estos jóvenes que estaban transitando en horas de la noche y cumplieron sus ocho horas de arresto. Y también la intendencia municipal salió a las calles en Cochabamba para realizar operativos, principalmente en la zona sur. Evidenciaron que algunos lugares realizaban fiestas, hicieron bajar el volumen a los vecinos. Llamaron a la policía y este es el operativo que ha realizado en horas de la noche en diferentes calles de la zona sur, específicamente en la zona de Jaigüeco.